Bueno, miren, yo tengo muchas cosas en mi cuenta de Free Fire Tengo muchas cosas, algo veteranas Como por ejemplo, este Por aquí tengo una chaqueta, miren Tengo una chaqueta que fue una colaboración con Con Huawei parece que fue ¿Dónde está esa chaqueta? En un paracaídas de Un paracaídas de Con la carita feliz ¿Saben qué? También algo ¿Dónde está la chaqueta? Yo hablando y la chaqueta no me va a salir, miren Bueno, tengo la colaboración de One Punch ¿Saben cuál colaboración no tengo? La de uno que tiene la cabeza de Aquí está la chaqueta, miren Uno que tiene como la cabeza de un jabalí parece que es Otra cosa que es exclusiva No sé si ha vuelto a salir porque yo me retiré un año y medio Pero aquí, miren, está uno UMP Ajá, la UMP esta, miren Que te daban para cargar un diamante allá por el 2018 Esta que está acá No tiene ni atributos ni nada Pero ahorita que podamos Intercambiar los atributos Posiblemente se lo ponga Si es que Garena lo aplica Pero entonces a mí me surgió la duda ¿Cuándo fue que yo creé mi cuenta de Free Fire? Porque yo tengo comprado del pase de Piratas O sea, uno, dos, el cuarto pase Porque es el pase de El Sakura, Hip Hop El de Reyes Y el de Piratas El cuarto pase de acá para acá Compré absolutamente Los pases Hasta el pase de Hasta que el pase se llamó Dejó de llamar pase Elite Y se pasó a llamar pase Buya Entonces, mi pase favorito ¿Cuál es? El pase Gamer Es mi pase favorito Entonces Vi un video donde tú podías poner tu ID Y podías ver cuando se creó tu cuenta Así que el día de ahora vamos a hacer eso Vamos a ir aquí Vamos a tomar nuestro ID por acá ¿Dónde está mi ID? Aquí está Por si ustedes quieren Me pueden regalar diamantes Hacerme un reembolso Y vamos a dirigirnos a otra página Donde tú pones tu ID Y ahí te va a mostrar Cuando creaste tu cuenta de Free Fire Y pues bueno, miren Aquí está Aquí se pone el ID del jugador Le vamos a dar en pegar Le vamos a dar en checar Y vamos a ver en qué año Fue que yo creé Creo que fue en el 2018 Pero no me recuerdo la fecha El mes Checar Y aquí está La cuenta con ID Mi ID fue creada exactamente El 4 de octubre del 2018 Tienen un total de 5 años 8 meses y 11 días Desde su creación Señores Tenemos 5 años Estamos a nada de cumplir este 6 años Y casi fue cerca de mi cumpleaños este Fíjense Desde el 2018 Desde el 2018 Mi cuenta de Free Fire Ha sido creada Wow Por si tú quieres saber Cuando creaste tu cuenta Pues Comenta aquí tu ID Y yo chequeo por ti Te voy a decir Cuando tu cuenta fue creada Y si no pues Aquí abajo Les voy a dejar el link Donde ustedes pueden ir a chequear Su ID Pero pues Si tienen miedo Nada más comenta su ID Y yo lo chequeo por ustedes Gracias por ver Y les mando un beso ahí Donde no les pegue el sol raza ¡Gracias! ¡Gracias!